Hola amiguetes muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo del mundo de los dinosaurios en jurassic world alive bien hoy vamos a descubrir nuevos dinosaurios y entre ellos nuestro primer legendario si nuestro querido indominus rex que ya hemos conseguido adn suficiente de rex para poder hibridar a ese dinosaurio y conseguir a ser bueno vamos al lío porque quiero probarlo quiero probarlo si yo no sé quién quitar del equipo pero bueno vamos tenemos cuatro dinos cuatro dinos 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 y cuantos dinos vale tenemos el estímulo y estoy box vamos a crear este dinosaurio que sale en la última película está muy chulo vale un nuevo dino y estoy casi a nivel 10 ya es épico nivel 11 para molos daño crítico rápido inflige daño 15% de probabilidad de aturdir daño y huida impacto y huida carga instantánea prioridad 75% de aturdir el objetivo bueno no está mal un poquito jodidiete este vino vale vamos al siguiente bueno no me gusta mucho vamos a ver al día poder meterán algún día el mosasalus griposuchus estoy un poco podrido tío madre mía vamos a ver otro épico más pico pato vaya vaya pedazo de boca que tiene el tío a ver uy casi casi no sé si vamos a llegar a nivel 10 vaya 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 boca que tiene macho a ver vida tiene bastante daño no mucho crítico un 20% bueno lindaje tiene y a ver qué movimientos tiene asalto de vulnerabilidad infringe por uno el objetivo es vulnerable impacto de aislamiento infringe de daño 1 con 5 imposible intercambiar dos turnos dos turnitos vale y golpe ferro daño aumentado un 50% durante tres turnos no creo yo que este ahora mismo le vayamos no tiene híbridos no creo que lo vayamos a meter en el equipo a este bueno vamos con el tercer dino que sería que entrosaurus este bueno de la familia de los estegos aurus veramos vamos a ver cómo sale que sea nivel 11 vale que entrosaurus no tiene mucha salud daño bueno tampoco mucho velocidad 120 no tiene blindaje crítico 5% por lo menos para conseguir esas experiencias para que llegamos a nivel 10 no nos vamos a llegar no nos vamos a llegar no nos vamos a llegar uy que poquito va a faltar otro aire podemos subir nivel 13 vale vamos a ver tiene bastante daño tiene velocidad 120 bueno y crítico 5% voy a ver qué hace vale se purifica reduce velocidad objetivo 33% agomícer reduce velocidad objetivo un 50% y handicap instantáneo pero irá el daño del objetivo se reduce un 90% este estos movimientos son iguales que el estuosauri los mismos no lo sé yo por qué salen ahoritos estos y luego te hace aquí un legendario vale que sería nivel 15 y este nivel 15 también hay ankingtrosaurus madre mía vaya coraza que lleva bueno pues podríamos subirlo de nivel pero bueno vamos a dejarlo aquí de momento porque no sé yo vamos a ver el estegosaurus pero creo que el estegosaurus es igual que por cierto este sí que le tengo que subir el nivel porque de aquí iríamos a por el siguiente legendario vamos a subirlo de nivel el estegosaurus tiene más salud del daño yo creo que tiene hasta más es nivel 13 velocidad 100 un poquito menos velocidad crítico y tiene blindaje yo creo que incluso hasta este que es común parecería que es mejor que el épico este vale el estegodeus este es el siguiente que quiero legendario a ver se purifica bueno este tiene dos pues entonces ah vale entonces he confundido yo y es quizás este tu gingosaurus se purifica reducida de un objetivo en 33 este es un objetivo un 50 y el daño del objetivo se ruso un 50% durante dos turnos contra ataque pasivo a ver el épico creo que hace 0,50 en vez de 0,25 y este no tiene blindaje el épico tampoco el que tiene blindaje es el estegosaurus que vamos a ver hace un poco más o menos esto tiene 2.763 de salud claro es bastante mucho más nivel 15 bueno no se yo que no se yo no se yo habré que mirarlos bueno vamos a por ese dinosaurio ay vamos vamos otra vez legendario nuestro primer legendario nuestro indominus rex aquí está vamos a probar ahora mismo en combate a ver que tal uuuu crear 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 legendario primer legendario joder el de la pelicula tío creamos ese indominus primer legendario wow 2.579 de salud 16 del nivel daño 737 joder que guapo crítico 20% velocidad lentísimo y no tiene blindaje está guapísimo eh oh oh hemos subido al nivel 10 nos ha dado bastante experiencia vale ahora cogemos más ADN un nivel más de incubadora oferta irrepetible si claro claro que es repetible si la compras seguro que vas a rechazar si ahora mismo si mira podemos subirlo un poquito una vez más pues venga vamos a dar un poco más si me da 80 de ADN 80 uy si que lo da 80 eh lo he visto yo creo vale pues ahí estamos a nivel 17 no queda mucho pasa que hay que salir vale pues vamos a meterlo en el equipo y por quien la metemos por quien por quien pues yo creo que va a ser por este chaval de ahí este chaval de ahí este o este otro este vamos a quitar a este de momento tenemos el gall el gallimimus este por cierto donde esta por aquí el primero tío nuestro primer legendario bueno listo ahora nos vamos a combatar combates combates vamos a ver esta incubadora que tenemos aquí vamos dardos irritator y amargasaurus viene amargasaurus también y la otra incubadora que es un poco más o menos lo dará lo mismo bueno 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 pues vamos a buscar el primer combate vale parece que nos ha salido a la primera el indominus rex pero bueno en principio no vamos a sacar nos ha salido casi todo de daño bueno vamos a ver vamos a empezar con gorgosuchus vale un tiranosaurus uff si no le salta crítico le podemos matar vale vamos con ataque son los más rápidos dar un crítico antes no te hagas crítico tío no me hagas crítico vale no me ha hecho crítico pues no me ha hecho crítico ahora yo si que te voy a matar o cambias bueno si cambias este incluso mejor así que incluso no bueno le damos el golpe tocho porque ya el siguiente que nos saque nos va a matar a nosotros toma un castañazo rex al suelo vale perfecto a ver que lo saco ahora seguro que ve un velociraptor como siempre bueno eh seguramente que no quiera hacer el salto porque dirá con un golpe normal me de cargo lo que pasa que voy a hacer el para curarme un poquito un golpe lo veis no ha querido hacerlo el va a ser el siguiente más rápido el tema es que podría cambiar pero mete el salto mmm bueno nada dejamos que no acabe con nosotros level 16 macho vale eh ahora si que nos va a hacer el salto eh no va a reducir el nadie pero bueno vamos a ir con porque le vamos a reducir la velocidad con un uranosaurus va a hacer el salto vamos que hay que sacar sin dominux no pienses tanto tío 6 5 oh ha cambiado vale perfecto reducción de velocidad vale podemos darle a ver si tenemos suerte y la aturdimos si la aturdimos sacamos al rex vale sí pues voy a sacar al rex que así por lo menos no pierdo dos turnos vale perfecto impacto acelerante bueno tú eres más rápido que yo o sea que mucho no vas a acelerar ahora no me va no me va a matar y yo a ti sí a no ser que use bueno puede usar no muerto bien vale él me va a sacar ahora sí o sí al velociraptor para acabar conmigo lo que pasa es que va a tener que hacer el salto ah no le sacas vale es más rápido que yo bueno el tema es que como no me mates estás muerto tío no me ha matado no me ha matado oh 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 test de vida rex acaba con él acaba con él sí señor pues nada no nos no hemos sacado ni siquiera el indominus rex pues nada buena partidita mira una capsulita de las amarillitas me viene siempre bueno más te espera un poquito y vamos a por el siguiente combate a ver si nos sale el próximo indominus rex es que ahora no nos podían sacar bueno pues nos acaba de aparecer otro rival hemos perdido el combate anterior no me ha salido el indominus ahora sí que me sale así que a ver con qué empezamos ahora vamos a empezar va con amargocefalus no para tu salto vale es más rápido tiene más vida que yo bueno lo vamos a decelerar un poquito decelerar ahí a tu defensa corta él tiene también un ataque masivo aquí esto te puede estirar un buen rato aquí eh entre uno y otro no tengo el rex para poder para poder meterle no tengo ninguno el día solo el el no tengo el indominus me van a acelerar ahora me jode mucho el nodo para 3 euros este vale soy yo más rápido que él vale pues vale ahora me va a hacer el golpe de 8 y ahora me voy a joder ya la ha gastado me hace cero patates yo tengo un poquito más de vida vale ahora es más rápido pero tengo aquí yo al mío que es más rápido que el suyo y por lo menos no pierdo no pierdo turno vale me toca machuete ahora me voy a meter yo escudo también defensa corta ya sabía yo que va a hacer impacto decelerante vale lo que pasa es que me está jodiendo la vida de los dos a pesar eh ahora te acelero yo también salí crítico tío macho vale reducido la velocidad voy a ayudar se oye más rápido o sea que ahora tendría que tener un golpe de 8 bien no 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 sé si va a acabar con él ahora no 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 puedo hacer defensa no porque va a hacer defensa por su escudo no le va pero ahora sí ahora no sé si cambiará o no va a cambiar Ese es el tema, vale Bueno, voy a darle a de acelerante Por si cambia No, no A ver que saca La verdad que los combates aquí son un poquito Largos Son muy para el mecánico la verdad Nivel 17, vale, casi nada Vale, impacta el anulador Me neutraliza Y me mata Pues No voy a sacar ni dos minutos todavía No No porque tengo aquí a este que es más rápido Vamos a ver Si podemos esquivar, tenemos el 50% de esquivar Vale, pues no esquivo Que buena suerte tengo Vale, vamos a reducir el daño Me voy a arriesgar Me voy a arriesgar Bien, esquivamos, gracias Y me voy a arriesgar Es que no acabo con él, ¿no? Sí, sí, mira Guay A ver si salará Indominus Rex Vale, acabamos con ese Y sacamos Un arma Y si he preferido lo de Indominus No sé, ahora mismo tiene un vuelo a cerrar Por lo que no sé Subchotato Vale, este me va a hacer Un pita Es más rápido que yo Mi Rex también es más lento Pues... No, bueno, vamos a acelerar Acelerar Lida de tal Daño gradual Vale, reducimos la velocidad Aunque me va a quitar Me va a quitar bastante vida Vale Ahora sí que somos más rápidos que él Así que vamos a sacar al Indominus Indominus aquí a la... Inmune Perfecto Vale, ahora hay que hacerle Camuflaje Falla ¿No falla? Pues qué suerte tengo, tío Veremos a ver si... Tiene un golpe de montaña Indominus Rex Tu estreno tienes que ser Tienes que ser de... De... De orador Ahí está Criticazo Indominus Rex Bueno Ha sido una entrada Para triunfar Porque hemos ganado la partida Pero bueno No ha sido muy, muy, muy allá Porque la invisibilidad No ha funcionado muy bien Ha funcionado más en el... Pequeñito Bueno, pues nada Ya conseguimos a Indominus Rex No está nada mal Vamos a echar otro combatazo La verdad es que, hombre No se puede sacar los dinosaurios así como así Claro, hay que buscar un poquito de estrategia Como ya estoy en 3200 O sea, está ya chungo, eh Está difícil Está, está... Está difícilillo La cosa ya se pone un poco complicada La gente de mucho nivel Muchos... Incluso de dinosaurios comunes A nivel muy alto Se suben... Velofi Rastor a nivel 18 Los Stausauros también O sea, muy, muy mucho Vale, pues yo siempre que sale Gorgosuchus Empiezo con él El problema es que saca un Velocirranto El Monofi Rastor me va a reducir el daño Sí, me reduce un 50% Uf Y este dinosaurio no sé si está bugueado No está bugueado Me reduce el ataque encima Es más rápido No sé si va a acabar conmigo, ¿no? Lo mismo Tengo suerte y no me acaba Golpe de distracción Vale Me reduce el ataque Destruyo escudos Y se muere Perfecto Bueno, ese nivel Ya sacamos aquí a Blue Aquí tiene Rastores Todo lo que tú quieras Y más Vale No sé si va a hacer el salto o no Voy a curarme Un poquito Fensaport Sigue siendo más rápido que yo ¿Qué le vamos a hacer? Vale Pues hora de sacar Hora de sacar Aquí A este Bocenador Ahora te voy a reducir la velocidad Así que me va a hacer el salto El nivel 3 Crítico, tío Tiene escudo Le reducimos la velocidad Ahora vamos a intentar aturdirlo Ya no tiene escudo Incluso 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 Puede caer Menos mal Nos ha saltado ahora el aturdimiento No sé si va a cambiar No va a cambiar Lo mismo sí que cambia Pero yo voy a usar Aturdir Lo mismo de sacar un Velociraptor O Chaldi O alguno de estos Por que se haya puesto No, mira Un Eniasukus Eniasukus Vale, no tenemos ahora No tenemos Pero bueno Me va Me va a estrozar Voy a hacerle todo el daño posible A ver si tengo suerte Con un 10% La aturdó Ahora me va a destrozar Me va a matar Sí o sí El mínimo Ha pegado con el encivito Vale Bueno, voy a jugar Con Auronasauros Porque puedo hacerle El intercambio Y te voy a reducir La velocidad Espero que no maturda 1600 de vida Vale, ahora Yo soy más rápido Reducimos la velocidad Él va a cambiar Seguramente No sé arriesgarme Al cambiar O a darle el aturdir No, voy a darle el aturdir Pues si cambia Pues no Se va a recuperar Se va a hacer la purificación Se lo está pensando ¿Lo ves? Se va a recuperar Vale Si tenemos suerte Y le aturdimos Si tenemos suerte Hemos ganado Vale, hemos ganado Perfecto Bueno, ahora es cuando va a cambiar ¿Vale? Ahora sí que va a cambiar Entonces ahora yo Lo que puedo hacer Con este no Con este ya Ahora sí que voy a Esto Sabía Bien Me ha venido bien esto ¿Por qué? Porque intercambiamos Ahora sale Rex Este que me pega Y tenemos suerte Si tenemos suerte Pues destruimos escudos Y Si me salta crítico Si no, pues en el segundo golpe En elante Tú eres más rápido que yo Así que poco me vas a reducir La velocidad No acabo con él Él no va a acabar conmigo Y yo ahora mismo Te voy a destrozar Nodopatosaurus Lo siento Rex Muerde Muy bien Rex 2012 Los Rex Lo bueno que viene Es para esto A mí viene perfecto Vale Pues listo Pues nada más chicos Lo vamos a dejar por aquí Hemos conseguido ya Indominus Rex Ha habido un estrenito De muy poco Un poquito Un combatito Pero bueno es lo que hay Ya habrá más combates Con Indominus Conseguimos nuestro primer legendario Así que nada Espero que el video Os haya gustado Suscribiros al canal Para nada más Dejar un buen like Y nos vemos En un siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!